... la influencia de los factores ambientales, la defección de los niveles de estrómonos, que esto va a ser la parte fundamental que nos va a llevar a este síndrome, así como un impacto sobre todo no solamente de la vagina, si hablamos de la presión del estrómono, sino también de los sementales externos, ¿no? A nivel de la pulga, que la uretra, el estímulo, los labios con el trígono, pues vamos a tener cambios. Sobre todo la disminución de los niveles de estrómonos y testosterona, esto puede ocurrir a partir de los 38 o 40 años, las mujeres pues ya empezamos a sentir la piel diferente, un poquito más seca, la vagina también es muy bien considerablemente la lubricación, pues vamos a tener este efecto por la falta de testosterona y cuando podemos acercarnos a la biopausia, pues la disminución de los estrómonos. También puede haber una antimosis de fríctoris, presunción de la fía, una deslazamiento del estrómono vaginal, así como de todo el destino del estrómono vaginal y obviamente eso va a llevar a la cuestión de la falta de lubricación en un campo de pH, lo que nos puede provocar el curso de infecciones recurrentes. Entonces no hay pacientes que dicen que se tienen infecciones recurrentes, pero que viven sin infecciones sexuales, doctora, porque será igual que la vagina y el ángulo y la uberta son de los superficies que se entornan muy cercanos y si de repente hay un cambio de edad de pH, a veces es imposible que esas materias no puedan migrar e infectar los niveles más. Este término, el ciclo de genoclinario de la biopausia, se ha reunido en el 2013 por la Sociedad Internacional para el Estudio de Mujeres de la Salud Sexual y también por la Sociedad Europea Americana de la Biopausia. Y bueno, es una nueva y más amplia definición, sobre todo porque incluye al tracto urinario la lejía y la uberta. Muchas veces pensamos que no tiene nada que ver, pero cuando nosotros hacemos una exploración corposcópica, no solamente vemos una parte de la mucosa vaginal afectada, también se ve toda la parte de la mucosa alrededor de la uberta afectada, incluso podemos ver los pasos de adelanzamiento de la paciente, por lo tanto va a tener visuria, puede llegar a tener poliacuria y también el adelanzamiento de la pared interior de la vagina va a dar un deslizamiento, un cambio, a nivel del ángulo de la uberta, lo que puede llevar a una incontinencia. Y me acuerdo bastante, sobre todo si metramos el tratismo de toda esta zona. Lo que les comentaba en un principio, las previsiones estadísticas están en la expectativa de vida para la mujer en el año 2050, que es 81 años. Y si sabemos que la media de la pausa en la actualidad es aproximadamente 51 años, 40, 51 años, estábamos tanto, pues estos son datos que impactan a muchas mujeres, ya que el 40% de sus vidas tendrán afectadas por este síndrome. Obviamente esto depende de cada paciente, y esto es una situación que no todas las pacientes comentan, y no todas las pacientes tienen todos esos cambios a nivel de la mucosa vagina. Algunas adaptan muy bien, y si uno le pregunta cómo tiene síntomas como resipiedad, crudito, hueles ya, no, no, porque yo estoy perfecta, ¿no? Y si no tiene relaciones sexuales, si es la perfecta, pues también hay que respetar también ese tema. Pero siempre muy importante indagar, porque la mayoría de los pacientes a veces no vienen a la consulta por ese tema, pero tienen síntomas. Lo que les gustaba a mí, la sequedad vaginal, que sobre todo es el síntoma principal, que representa un 55% de los casos que las pacientes van a llegar a padecer, la estalura, la irritación vaginal, la sensibilidad vaginal, todo y todo para que los pacientes llegan a presentar deslados, dolor, sobre todo durante el ejercicio o al utilizarlo para ajustar, o simplemente dolor al sentarse, ¿no? Si es de una de moda de la cocina, y pues esto va a afectar a la calidad de vida. Bueno, en el caso de esta calidad de vida es de edad en las mujeres y con las ofertas, existen, sobre todo un estudio que se hizo en Estados Unidos, un estudio que se llamó que se llamó Oso de las Mujeres en la Neopausia, donde el 40% de las mujeres afectadas informaron que sí tenía la neopausia en el impacto negativo en su vida sexual. Y casi un tercio de ellas llegaron a los síntomas vaginales que hacían sentirse, pues, mayores, no hacían sentirse bien en la prescripción y tal vez en el estudio. Entonces, es algo importante cuando yo tengo a mis pacientes y de repente, te voy a recomendarles un lubricante porque vengan a recargar esta parte de la desequedad, para ellos es importante decir que no, no, ya no voy a poner esas pacientes que utilizan ese muerto que les resumere que no, 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 o sea, el impacto que tiene esta situación para las pacientes que es algo importante y bueno, el estradiol y el estiol pues es el estamo de adiós para el tratamiento y sobre todo para lograr un buen mismo adecuado de la vagina porque estamos hablando que es una mucosa que tiene muchos receptores estrogénicos y la dosis tópica que ocupamos de este avión que es de que exploramos al día de la mitad de las semanas y luego vamos viendo si la damos dos veces por semana tres veces por semana o una vez por semana y acordamos los requerimientos que las pacientes puedan llegar a tener no todas las pacientes les vamos a despedir también existen algunos otros eh algunas otras temas que nos pueden ayudar eh por ejemplo o sus eventos y por ejemplo también está la prostrona que es un indiferente sistémico de la ley que nos queda hablando y está probada al mismo el tratamiento de la espalemia moderada grave la prostrona es un precursor activo que se convierte en la parte del estrodo no siempre lo vemos que es una exposición sistémica mínima sin embargo el sujeto tampoco es como quisiéramos no es tan esperado como quisiéramos como algunos otros combinados que tenemos en el mercado de por ejemplo de estos temas es importante también mencionar que el ácido sobre todo está indicado para ciertas pacientes una que tienen dificultad para utilizar la crema o que les causa mucha mucha irritación que tienen un efecto negativo al utilizarla o que tienen antecedentes hay pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama de las cuales ya incluso tienen miedo a utilizar cualquier hormona asquiciar tópica pues bueno para estos pacientes van a ser buenas amigadas para el tratamiento volar lo que vemos es que en el síndrome de mi veterinario sí no fuera más grande respecto sobre todo a la lubricación y a la disperación las pacientes detienen que han puesto a tener relaciones sexuales sin mayor sintomatología y cuando las pacientes terminan el tratamiento el tratamiento que se realiza es aproximadamente tres decisiones cada vez pero va a depender también del estado de cada paciente y esto es de la edad del deprismo que encontramos en la mucosa vaginal y del empleo que ellas tengan al tratamiento de su estilo de vida de la graduación de lo que come de ejercicio de carne todo eso va a depender cuando es en el sitio no hay estudios a largo plazo que el láser es una terapia que se utiliza de forma por ejemplo continua no es que nos vaya a aparecer a un despertivo curativo es decir algunos pacientes en un año van a necesitar incluir a una nueva terapia porque la mucosa va a depender y estamos ante una falta de trabajo que va a ser continua y en el caso de sobre todo en pacientes que ya han tenido pues la terapia prefieren y se les hace más cómodo a estar utilizando una crema que va a representar pues algún impacto en su bolsillo porque sabemos que la terapia no va a ser de todo barata y que pueden utilizar esto para no estar poniendo la crema y aparte es incómodo también para ellas muchas veces se les obliga no la pueden traer a los que tomar y si ofrecemos esta terapia pues se me pone hay estudios donde se han evaluado no solamente el uso de láser sino también lo han comparado con la terapia de espion y han visto buenos resultados tanto comparado con el uso de espion pero también con el uso combinado entonces yo me quiero con lo que yo quiero que se vayan de esta plática es que las pacientes deben de ser bien evaluadas para todas es para todos los perecenes pero de repente si vemos que tienen alguna patología como un prolapso depende de qué grado del prolapso ya no va a ser efectivo nunca vamos a solucionar todo el problema hay que ser sin grado con los pacientes y decir necesito una suficiencia o sea que tenemos una confidencia de esfuerzo grave necesita también una cirugía y ver hasta qué punto podemos avanzar es una terapia alternativa que ha dado un buen resultado que tiene muchas otras utilidades y que no dejamos pasar en el área de la ginecología para la revisión de nuestras familias muchas gracias